Me ha decidido su edad. Eso tenía como movida, no a La Habana, a Juventus. Yo le dije, yo le recomendé en la reunión, el colectivo que se llamaba, porque cuando nos reuníamos para preparar el programa, yo le había dicho que no lo dijera, porque yo le dije, mira Rosita, por más que digas, nunca te lo van a creer. Me dice, ya, pero yo sé que Rosita es muy ñoña y muy profesional también, pero es que ya yo lo prometí. Digo, bueno, chica, no digas que la mayoría de tus fanáticos te dijo que no lo dijera. El caso de que por mí me aprendí la estampa, le estrené y ese día, porque yo me enteré de la de Rosita, ese día cumplí a Rosita 48 años. Hace tiempo de esto ya. Yo me liberté muchísimo porque entonces comprendí ese día, yo honestamente hasta ese momento no lo sabía, ni me interesaba tampoco la edad de Rosita. Siempre le dije, tú, se presentas lo que tú puedes hacer en el escenario. Eres muy chacha joven, ahorita del umbrante, esa es la edad que tú tienes. Pero bueno, en caso de que por fin lo digo, entonces yo me di cuenta que teníamos la misma edad, y vamos a, bueno, la cumpla ayer, yo cumplo dentro de pocos días también yo voy a cumplir, la misma edad también. Les recomiendo que lo cumplan y un año más. Entonces, por fin dije la edad, y entonces se la voy a presentar con un poco de nostalgia, con muchísimos recuerdos y con muchísimo cariño y muchísima admiración para la eterna Rosita, que es un símbolo del mayor profesionalismo, la mayor preocupación, el mayor empeño en ser, siempre lo es, lo será, por mucho tiempo porque ya Rosita está en la historia. En la estampa se titula, por favor. La estampa es de Ezequiel Luis Rodríguez y se titula, yo conozco a la Fones. ¡Clemencia, ven para acá que te quiero entrevistar! ¿Qué me vas a preguntar, mi querida Soledad? Es para allá de Envolvencia y su planta de TV. Queremos saber, Clemencia, qué edad tiene la Fonesa. ¡Rosita! ¡Hombre caray, me alegro de mi tervío! Ella con signo caray, abrieron la semicueta. ¿En qué año? Yo no sé, porque yo era muy niñita, pero ya la Fones cuando yo era muy chiquita. Si no está como a la cuenta y la saqué bien despacio, ella y Antonio Palacio ya pasan de los 70. ¿Tan neto? Pues yo te diría que se conserva muy bien. Así lo que yo también a base de cirugía. A la Fones yo la vi porque me llevo a mi abuela y ella cantaba Salsuel en el Teatro Martín. Escucha bien esta cosa de la que quiero enterarte. Ella fue de la famosa Corte Suprema del Arte. ¿Cuándo fue eso? Te diré, era vivo mi difunto que moría en el año 10. Esa que... Pero en peso boncita. Supongo que cantaba el año y estuviera crecidita. ¿No te parece extraño lo bien que le usa cosita? Si yo me pinto como ella y me suena a mi masaje, también te parezco boncita. Eso es puro maquillado. Mira, aquí viene Ramón que sabe por el misal ya no tener su opinión. Ramón, ¿tú quieres hablar para la televisión? No me trae a mi madre en esta radiofrecuencia. Deja que hable que le dice que su opinión le he pedido para la radioinvolvencia. ¿Qué vuelta es la que tenemos para opinar en TV? ¿Qué quiere que analicemos la meta del comité? Es una encuesta que hacemos sobre Rosita Cornés. Sobre su edad. ¿Y qué dijo acá Clementa su aspecto? ¿Y eso qué te importa, hijo? Sí, porque cambia de aspecto. Casi siempre la opinión. Si te le emite un barón web, venía en el concepto. Analizo la cuestión del insumo o de consumo. Fuerza o productividad. Mi Rosita es a la verdad. Es una bola de humo y me gusta cantidad. ¿Protesto con energía? Pues se aparta del temario. Yo sigo con mi teoría. Falto de la ideología, del activo, del plenario. Le incluyo en el seminario y hasta en el orden del día. Lo digo en el comité, lo discuten en la asamblea y hasta con la CDC. Resumiendo, la Cornés es tremendísima, Eva. Protesto de tanta insidia, recurre a la presidencia. Cuestión de orden, Clementa. Declaro a Radioenvolvencia que lo de ella es envidia. Han escuchado a Ramón que habló para el noticiario de Radio y Televisión y que ha abierto el temario para la nueva discusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!